Corte Informativo, Canal 4 Y pues los invitamos a que vengan a visitar el charco Y una vez pues pasen a ver nuestra ofrenda Por supuesto con todos los elementos que conforman una ofrenda tradicional Sí, bueno lo particular de nuestra ofrenda Además de ya los elementos que se conocen Es el trabajo de cucharilla que se hace por parte de los compañeros del jardín Va a estar a partir de las 9 la ofrenda colocada Para ver la ofrenda pues de entrada no va a tener costo Y ya también recordar que los domingos es gratis para todos los sanmiguelenses Presentando su identificación Supongo que a partir del mediodía va a ser la inauguración oficial Pero pues la ofrenda ya va a estar puesta desde muy temprano Por parte del Hospital General En conjunto con el Club Rotario San Miguel de Allende Se está trabajando en un proyecto donde se busca la compra de un endoscopio Para el Hospital General Por tal motivo se estarán buscando recursos realizando diferentes actividades Como la que se hará el próximo sábado en la Plaza Cívica El doctor Jorge Vidargas, director del hospital, nos habla al respecto Afortunadamente estamos trabajando con el Club Rotario Con el señor Cristian y con toda la gente ahí de los voluntarios del Club Rotario Y traemos un proyecto de la compra de un endoscopio El endoscopio es ese estudio Sirve para hacer el estudio de la camarita que la metemos a través de la boca Para ver el estómago de manera directa Para tomar algunas diopsias O para dar algún tratamiento en el sitio cuando se hace este estudio Comentábamos que los problemas de tipo de enfermedad psiooptética Entre ellas la gastritis o la úlcera Son muy comunes en el país y en especial en el municipio Entonces hay mucha gente o todos sufrimos de gastritis Todos sufrimos de la pirosis que es el reflujo Que es la acidez en el estómago Y bueno, uno de los tratamientos o una de las necesidades para tratar de manera adecuada Este padecimiento Es la realización de una endoscopía También estas enfermedades pueden producir sangrados de manera importante Cuando se convierten en úlceras Y pueden poner en peligro la vida de los pacientes Nosotros actualmente tenemos que subrogar Tenemos que solicitar la venida de alguien que haga este tipo de estudios Y obviamente el tener, contar con este aparato Pues en cualquier momento, en cualquier momento de urgencia Pues se puede realizar el estudio dentro del hospital Y eso creemos que va a ayudar a mucha gente Bueno, nuestra población actual No solo del municipio, sino de la región Dan arriba de los 300 mil habitantes Y bueno, el potencial de ayuda para toda la gente es muy importante El día de pasado mañana o el día sábado 1 de noviembre El Club Rotario de San Miguel estará realizando una venta de pasteles Y una tómbola en la plaza del Generalísimo Allende Y bueno, les invitamos a toda la población Para que se sume este esfuerzo del Club Rotario del hospital Para contar con este aparato Y que nos puede ser de mucho beneficio para toda la población Cualquiera puede llegar con un problema de este tipo Les digo, es un problema muy común Los problemas de las gastritis que se pueden llegar a convertir en úlceras Y provocar problemas muy graves Entonces la invitación, reitero, es para que todos nos acerquemos A cooperar con las personas del Club Rotario Que amablemente están incluidas en este proyecto con nosotros en el hospital El equipo es costoso, es un equipo de diagnóstico costoso Hay muchos precios, pero bueno, la idea es recargar lo más posible Para poder hacer frente a este gasto Carlos Martínez de UVEJ informa sobre los periodos de inscripción Que ahora son mensuales Así como las clases que son enfocadas en una sola materia Para el mes de noviembre La fecha límite de inscripción será el 20 de noviembre Para comenzar clases el día 24 de noviembre La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato ha innovado el sistema educativo virtual Con esto me refiero a que nuestros clases y nuestros periodos de inscripción Bueno, ya son cada mes Es decir, que ya no tendríamos que esperarnos como anteriormente Que iniciara cada cuatro meses Ahora es mensual Es decir, cualquier persona que esté interesada en cursar lo que es su bachillerato O una licenciatura con nosotros Tiene hasta el 20 de noviembre para inscribirse Para posteriormente el lunes 24 iniciar clases durante todo un mes Te comento que esta nueva modalidad consiste en hacer clases de forma mensual Solamente enfocada a una materia Por ejemplo, si tú llevaras lo que es matemáticas Solamente vas a llevar matemáticas durante cuatro semanas Para que posteriormente al segundo mes Bueno, ya lleves lo que es una segunda materia Que podría ser a lo mejor español Esta nueva modalidad permite que el alumno se enfoque Pedagógicamente y didácticamente a una sola materia Y no a dos o tres Como las llevábamos de manera cuatrimestral Bajo este sistema, bueno Nuestros alumnos están enfocados solamente a una materia Y esta es la ventaja De que cada mes vas a iniciar clases No vas a esperarte hasta enero, mayo o agosto No, cada mes te vas a estar inscribiendo Y hacerles la invitación para todas aquellas personas Que no tienen su bachillerato O que lo comenzaron y por alguna razón no lo concluyeron Bueno, que se puedan acercar con nosotros Somos una institución pública descentralizada del gobierno del estado Todos sus estudios tienen validez oficial ante la Secretaría de Educación de Guanajuato Y bueno, cabe mencionar que este bachillerato En teoría tiene una duración de dos años cuatro meses Y una carrera profesional tiene una duración de tres años ocho meses Los costos son muy accesibles Para bachillerato solamente se te va a cobrar al mes Bajo esta nueva modalidad ya se tiene que cobrar al mes 130 pesos Y para licenciatura solamente se te cobra al mes 260 pesos Hago la invitación para aquellas personas que quieran estudiar una licenciatura O una ingeniería Lo hagan la próxima semana más tardar Ya que se abre una convocatoria de becas por parte del gobierno federal Donde se les da un apoyo mensual de 750 pesos por un año No tiene una vigencia Durante un año se te da un apoyo mensual de esta cantidad Y bueno, te va a poder servir para continuar con tus estudios Si te das cuenta, prácticamente con esta beca se financia todo lo que es tu carrera Si nosotros te cobramos al mes 260 pesos Y el gobierno te va a estar dando una beca de 750 Tus estudios salen financiados totalmente Pueden contactarnos en la página www.uvej.edu.mx O bien en nuestra dirección que es Avenida Primero de Mayo sin Número Fraccionamiento Palmita de Landeta a un costado del Hospital General Asimismo, Carlos Martínez nos informa de la participación de UVEG San Miguel de Allende En la colocación de una ofrenda en el centro de la ciudad Vamos a estar participando a los alumnos de UVEG Y el personal administrativo en colocar lo que es una ofrenda este próximo viernes Aprovechamos para invitar a toda la población de San Miguel de Allende Y a nuestros alumnos que nos acompañen en poder montar esta ofrenda Y bueno, cuidarla en lo que son estos tres días Vamos a estar desde el viernes, sábado y domingo con esta ofrenda Este año la vamos a dedicar al señor Paquín Ahí del restaurante La Terraza Y bueno, toda esta ofrenda va a ser con apoyo de nuestros alumnos Algunos nos trajeron flores, nos trajeron pan, nos trajeron alpeñiques Y bueno, lo que se pretende, aunque somos un sistema virtual Bueno, continuar con estas tradiciones con nuestros alumnos Que de cierta manera no solamente se sienten en una computadora y se pongan a hacer clases Sino que también participemos en actividades culturales Y bueno, esta ofrenda es una de ellas para poder incentivarlos Y bueno, que sigan participando Y esta es una forma de trabajar con ellos también para futuros eventos Pero ahorita nos vamos a enfocar totalmente a la ofrenda del Día de Muertos Que es este próximo viernes Los esperamos y por favor, ahí los esperamos en la ofrenda de hoy Oscar Plazola del Sindicato Espacio Cultural Alternativo Hace una invitación al concierto de Los Cojolites Que se estarán presentando este 31 de octubre en el sindicato Presentación que además es dedicada a los 43 de Ayotzinapa Sí, bueno, el concierto son Los Cojolites Es un grupo que yo diría que son como los Rolling Stones del Son Jarocho De hecho fueron nominados al Grammy, el mejor disco regional del año pasado Y son parte de la banda sonora de la película de Frida Que ganó un Oscar también, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que tiene un gran nivel Son la bandera del Son Jarocho, del nuevo Son Jarocho Y es muy raro tenerlos aquí en San Miguel Son como cometas, de repente vinieron hace 12 años Y los tenemos aquí porque son amigos del lugar Y tienen muchas ganas de venir a tocar Y nosotros tenemos ganas de que estén aquí Este concierto además lo vamos a dedicar a los 43 de Ayotzinapa Y bueno, es nuestra celebración de muertos Y además pues esto es un gran evento, ¿no? Entonces invitamos a toda la gente que quiera venir Todavía tenemos boletos, tenemos el cupo limitado Por cuestión de comodidad y por cuestión de seguridad Pero todavía tenemos boletos Están los generales 120 pesos Para estudiantes, profesores y jubilados a mitad de precio Esto es 60 pesos Y bueno, vamos a empezar a las 8 y media es el concierto Nosotros vamos a abrir la puerta yo creo que un poco antes Porque ya tenemos, te digo, un gran aforo Y no queremos hacer esperar a la gente Así es que a las 8 y media en punto del viernes Los cojolites en concierto aquí en el sindicato En el auditorio Corte informativo canal 4